Hola chicos, bienvenidos al laboratorio. Vamos a ver otro elemento de interés del Monumento Natural de Joguareña, que es la fauna cavernícola. ¿Sabéis que dentro de estas cuevas son habitadas por un montón de invertebrados, tanto terrestres como acuáticos? Los más característicos son los crustáceos, unas pequeñas gambitas que viven dentro del agua y dentro de la cueva. Y concretamente, dentro de sus crustáceos, los más característicos son las patineras. Fijaros, vamos a ver en este microscopio una pequeña patinela. No tienen pigmentos, son fotosensibles a la luz, son ciegos y tienen muy desarrollados sus apéndices, es decir, sus pequeñas patitas. Son realmente extraordinarios, muy, muy, muy raros. De hecho, algunas patinelas son únicas en el mundo. En Joguareña tenemos 34 especies de invertebrados exclusivamente de estas cuevas. Pero además de esto, también tenemos pequeños caracoles, también tenemos ácaros, ¿vale? Y cien pies, mil pies y un sinfín de especies. Casi 200 especies diferentes. Así que nada, de momento, eso es todo. Hasta la próxima.